Debes elegir el espacio que deseas pintar y los colores con que deseas hacer tu combinación Una brocha, cinta de enmascarar y un diseño creativo Debes pegar la cinta en la pared dando forma al diseño que elegiste Posteriormente aplicas uno a uno los colores para dar forma a tu diseño Ubica la brocha de manera cómoda y sé muy preciso en el momento de la aplicación Es muy importante usar la cantidad de pintura adecuada para lograr un excelente cubrimiento Después de pintar la totalidad de tu espacio puedes proceder a retirar la cinta con mucho cuidado y precisión Y listo, de esta manera obtienes el resultado deseado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!